Solo recuerdo una foto que me dejaste al partir Y aquel beso que me diste cuando te fuiste de mí Ya pasa el tiempo y cada día nos distanciamos más y más Y me consuelas con tus cartas que dicen que volverás Y esta distancia que nos separa me hace acordar más de ti De aquella noche que jugamos y homenajeamos el amor Por eso sueño contigo todas las noches y no me dejas respirar Y hasta en el sueño te siento ausente no sé qué hacer ¿Por qué no vuelves conmigo cariño mío? Sin ti yo voy a enloquecer Y si es que no piensas volver Llama y házmelo saber Música Que no te acuerdes de mí Dime cuál es el motivo Que tú no quieres pedir Lucero mío Solo en mi soledad No tengo que me consuelve Ya no puedo sufrir más Cuando pienso en ti mujer Siento un nudo en la garganta Te humedecen mis mejillas Mi negra sin ti no hay calma Atrato River Solo, sin ti estoy solo, solo Solo, solo, solito, solo, solito Sin ti me siento como un buen panito Solo, sin ti estoy solo, solo No lo pienses más mujer Ven, que te quiero tener Música 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 Música